Música Este juego se llama la araña, entonces se delimitan dos bordes, pues con dos árboles por ejemplo y entonces tiene que haber dos personas que son las arañas que se ponen en la línea imaginaria y entonces el resto de personas se ponen a un lado de la línea y tienen que intentar pasar sin que les pillen y si te pillan, pues os engancháis y hacéis barrera hasta que no pueda pasar nadie ¿Ya? ¿Sí? ¿Eh? ¿Me dejas pasar a todos? ¡Ah! 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 ¡Unidos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.